El 29 de agosto de 1949, apenas cuatro años después del lanzamiento de la bomba americana sobre Hiroshima, la Unión Soviética lanzó su primera bomba atómica. El mundo está sorprendido ante la rapidez con que la Unión Soviética ha fabricado la bomba. Stalin consiguió la bomba con una sorprendente rapidez gracias a un formidable plan de espionaje en el mismo corazón de Estados Unidos. Un plan realmente eficaz que le permitió hacerse con todos los descubrimientos nucleares del proyecto Manhattan. El éxito de esta gigantesca operación reside en las proezas de un personaje fuera de lo común, una mujer cuya ataña ha permanecido en secreto hasta hoy. Yo soy la persona que proporciono los secretos de la bomba atómica a mi país y lo más increíble es que no lo robé. Me los entregaron. Es mi historia y puedo contarla con detalle, a un arriesgo de involucrar a personalidades muy conocidas. Mi historia pasó a formar parte de la historia con mayúsculas en octubre de 1941, en plena guerra mundial. El 22 de junio de 1941, Hitler abrió el frente oriental y tres millones de soldados alemanes invadieron el territorio ruso con el objetivo de aniquilar al ejército rojo. Tres meses más tarde los alemanes estaban a las puertas de Moscú. La noche del 12 de octubre de 1941, Stalin mandó llamar al marido de Elizabeth, Vasily Sarubin, quien a su vez era un importante agente soviético. Stalin le ordenó partir inmediatamente junto con su mujer a una misión en Estados Unidos. Mi padre me contó en varias ocasiones que había estado con Stalin. Stalin le definió el objetivo central de la misión, la información política. La misión principal, según lo que me contó mi padre, era impedir que los Estados Unidos llegaran a un acuerdo por separado con Alemania. Además de las cuestiones políticas, los aspectos militares y técnicos suscitaban mucho interés. Fue entonces cuando se puso en marcha en la Unión Soviética la denominada inteligencia científica y técnica. Estados Unidos era, y sigue siéndolo hoy en día, un país de primera línea en el campo tecnológico y científico. Nuestro país estaba muy interesado en esa tecnología moderna que los americanos no querían compartir con nosotros. En aquel encuentro entre mi padre y Stalin, este le dijo una frase sorprendente. Le dijo, cuide de su esposa, lo que significa que conocía a Elizabeth Sarubin. Todo empezó en los años 30. Los servicios secretos me ordenaron compartir la vida con un tipo muy raro, Jakob Blomkin. Fui con él a Turquía. Se había posicionado al lado de Trotsky y conspiraba contra Stalin. Un día recibí de Moscú la orden de organizar su detención para enviarlo a Rusia. Yo sabía que allí le aguardaba el pelotón de ejecución. Lo detuvieron delante de mí y me dijo, sabía que me traicionarías. Es una intriga digna de Alejandro Dumas. Con un golpe de efecto que, sin ser muy brillante, pese a una evidente capacidad para la información, la catapultó a un puesto mucho más elevado en el organigrama. Era una mujer de armastomar, con agallas, que interesaba sobremanera a los servicios soviéticos. Además era guapa, de rasgos rumanos, ojos brillantes, cabello negro, muy inteligente y sutil. Pasé la página de Blomkin y solicité un destino en Europa. Moscú me envió a Dinamarca junto a uno de nuestros agentes más reputados. Guardo un recuerdo muy hermoso de Copenhague gracias a este hombre, Vasili Sarubin, que iba a convertirse en mi marido y en el hombre de mi vida. Nuestra misión nos llevó por toda Europa. Y luego nos quedamos dos años en París. Yo ya conocía París porque había estudiado en la Sorbona. Allí nació nuestro hijo, Piotr Vasilievich. Mi padre y mi madre eran muy diferentes, totalmente diferentes. Y a la vez se complementaban de maravillas. Él era dinámico, combativo, era un hombre valiente. Pero la cultura general de mi madre era mucho más rica. Elizabeth y su marido llegaron a una Alemania sumergida en el irresistible ascenso del nazismo y del antisemitismo. Lejos de huir de la terrible tempestad de la persecución antisemita, Elizabeth, judía convencida y militante, arriesgando la vida, sentó los cimientos de su trabajo de reclutamiento y creación de redes. El riesgo que corría esta mujer era enorme. Su apellido de soltera era Rosenzweig. Trabajaba literalmente al filo de la navaja. Podrían haberla detenido en cualquier momento. Y si los alemanes hubiesen encontrado algo, cualquier pista, la habrían ejecutado inmediatamente, sin pasar por ningún campo de concentración. El miedo estaba ahí, omnipresente. Pero tenía que quedarme por toda esa gente, para ayudarlos a escapar de esa barbarie. Conseguí contactos, creé redes para sacarlos de Alemania. De este modo conocí a mucha gente y recluté a algunos agentes. En esos años terribles fue cuando realmente empecé a poner a punto mi sistema de redes. En aquella época, las persecuciones antisemitas eran muy numerosas en el este de Europa. El Partido Comunista, sensible a la situación, casi de forma espontánea, sin planearlo de antemano, empezó a reclutar a personas en situación precaria. Algunos de ellos encontraron después un puesto en los servicios de inteligencia, es algo evidente. Así que, en algún momento, Elisabetta Rosenbach debió participar en esta acción. En efecto, ella envió a varias personas a Estados Unidos para infiltrarlas en la vida americana. En la terminología de los servicios de información, se les denominaba agentes durmientes. Esos agentes permanecieron dormidos durante ocho o nueve años. Despertaron en 1941, cuando los Sarubin, Vasily y Elizabeth llegaron a Nueva York. La encargada de despertarlos fue precisamente Sarubina. En 1936, fui a Estados Unidos por primera vez. En Moscú, Estados Unidos se había convertido en el primer blanco de los servicios de inteligencia. Fui entonces para establecer contactos y crear redes de influencia. Recorrí toda Norteamérica, de este a oeste y de norte a sur. Me integré en la vida americana, la gente, las ciudades, los paisajes. Para mí era importante conocer muy bien las costumbres y la forma de vivir de los americanos, a los que iba a espiar. Mi viaje tenía otro objetivo. Acercarme a las personalidades célebres e influyentes y ganarme su confianza. Había un hombre en el que nuestros dirigentes estaban muy interesados, Einstein, el gran físico. Yo sabía todo lo que un personaje como él podría aportarme en un futuro. Su contribución científica fue esencial, en el sentido de que elaboró el principio de la bomba. Además, era un judío alemán. Así que me parece evidente que para los alemanes fuera interesante, por lo menos intentar, embaucar a Einstein para conseguir información. Siempre había gente rondando alrededor de Einstein, con la esperanza de ver lo que estaba haciendo y utilizarlo de la mejor manera para los intereses soviéticos. Hasta su última amante, la bella checa Konenkova, que le enviaron a Princeton, era un agente de los servicios soviéticos. Zarubina conocía desde hacía mucho a Margarita Konenkova, la mujer del escultor Konenkova, que realizó la famosa estatua de Einstein en Princeton. Ella fue quien la reclutó en el en 1936. Einstein estaba enamorado de ella. Un día le dijo que estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. Margarita se lo contó a Lisa, y Lisa le dijo, tal vez pueda contarte de qué descubrimiento se trata. Margarita me contestó que no entendía nada. Entonces le dije que volviera a verlo y le preguntara otra vez. Le dije que estaba convencida de que él sabría encontrar la manera de explicárselo, para que ella lo entendiese. Fue a ver a Einstein que le dibujó unos esbozos con anotaciones explicativas. Pero cuando le dio las hojas con los croquis, ella las rechazó ingenuamente, diciendo, no, no las quiero. ¿Qué iba a hacer con ellas? Tenía una memoria excelente. Le devolvió las hojas a Einstein, pero había memorizado todas las imágenes. Luego se lo reprodujo todo de memoria a Elisabetta. Intentó explicarle todo lo que le había contado nuestro viejo y buen amigo Einstein. El 6 de enero de 1939, una información sacudió el panorama científico. Dos científicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, publicaron un artículo en el que demostraban la posibilidad de la fragmentación del uranio. La Alemania nazi estaba en marcha hacia el arma nuclear. Leo Szilard, un físico húngaro de origen judío que había emigrado a Estados Unidos, fue el primero en reaccionar. Llevaba mucho tiempo pensando en las posibilidades de un arma nuclear. Era el más indicado para comprender el alcance del descubrimiento. Quería advertir al presidente Roosevelt, pero sabía que no tenía suficiente notoriedad para conseguirlo. Por eso, fue a ver a Einstein. Einstein ya era muy conocido en aquella época, tanto como hoy. Y Szilard le convenció para escribir juntos una carta y enviársela al presidente de Estados Unidos. La carta está fechada el 2 de agosto de 1939. En la respuesta, Roosevelt les comunicó la decisión de crear un comité para estudiar la exploración del uranio. Era el primer peldaño del gran programa atómico americano. Así es como empezó el proyecto Manhattan. Al principio todavía no se conocía con ese nombre. Era el comité del uranio, un simple programa de investigación. El auténtico proyecto atómico todavía tardaría algún tiempo en ponerse en marcha. La comisión de estudio a la que él denominaba el componente militar no creía en las armas nucleares, porque eso les dejaría en el paro. Un general le dijo a Einstein en una reunión, sabe, las guerras se ganan con la moral. Einstein se impacientaba y dijo, me pregunto qué hago yo aquí y sobre todo me pregunto para qué sirven los impuestos que pago si ustedes piensan así. Esto pertenece a la prehistoria del arma nuclear, aunque resulta interesante por el toque artesanal no deliberado, incluso en un país como Estados Unidos, que contaba con las fuerzas intelectuales necesarias para construir el arma. Dejamos Moscú en 1941. Recuerdo muy bien aquella noche. Era la noche del 13 de octubre. Vasily volvió de su entrevista con Stalin y me dijo que en dos días teníamos que marcharnos a Estados Unidos. Dejamos nuestra patria con el sentimiento de que quizás no la volveríamos a ver nunca más. Y sin embargo me sentía llena de entusiasmo y energía. Todavía no sabíamos nada de la bomba atómica, pero presentía que esta misión me permitiría entrar en la historia. Durante la guerra no era sencillo ir a Estados Unidos. Esto es lo que hicimos. Primero cogimos un tren a Kazajistán, a Almahata, y allí subimos a bordo de un pequeño avión, por cierto, de fabricación alemana. Atravesamos toda China, repostando aquí y allá vía Hong Kong, hasta que llegamos a Manila, en Filipinas. Allí esperamos algún tiempo a un barco americano, un paquebote en el que íbamos a cruzar el Pacífico. Cuando nuestro barco estaba en medio del océano Pacífico, Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor. Nuestro barco civil estaba en medio de la zona de combate. El 7 de diciembre de 1941, el ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor cambió bruscamente la historia. Estados Unidos, que hasta entonces había mantenido una neutralidad ambigua, entró directamente en la guerra. El comité del uranio creado por Roosevelt adquirió una nueva dimensión. La tenacidad del enemigo alemán y japonés convenció a Roosevelt de que se había iniciado una auténtica carrera de velocidad. Los americanos empezaron a poner medios muy importantes en la realización de la bomba atómica. El auténtico proyecto Manhattan suponía un gran esfuerzo nacional. En él trabajaban más de 100.000 personas. No se puede hacer la bomba sin uranio enriquecido. ni sin plutonio. La mayoría de las personas empleadas en el proyecto Manhattan trabajaban en la explotación del uranio en unos edificios inmensos construidos especialmente para la ocasión. La producción de uranio se realizaba concretamente en Oak Ridge, Tennessee, y la de plutonio, en otro gran laboratorio en Hanford, en el estado de Washington. Sin estos dos emplazamientos principales no habría habido bomba atómica. En Moscú también se pusieron manos a la obra en la investigación nuclear. Aunque Stalin no creía, no quería creer en la bomba atómica, los servicios de inteligencia le informaron de la incursión americana en la aventura atómica. Stalin se enteró de que los americanos intentaban diseñar un modelo de bomba completamente nuevo, la bomba atómica. Sabía que tenía que intentar primero burlar el secreto militar y, gracias a esos científicos, tratar de fabricar él también una bomba atómica. La Unión Soviética tenía unos científicos maravillosos, pero la industria había sido devastada durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1942, Stalin confió la puesta en marcha del proyecto atómico a Laurenti Beria, el gran jefe de la seguridad interior y exterior de la Unión Soviética. El hecho de que Beria se encargara directamente del asunto, significa que la fuerza en la que se basaba todo, por lo menos al principio, era la habilidad del espionaje en Estados Unidos. El trabajo en el proyecto nuclear recibió en los servicios de inteligencia el nombre en clave de Operación Enormus o Proyecto Enormus, que se traduce como algo enorme, inmenso, o sea, algo serio. Primero vivimos en Nueva York y luego nos instalamos en Washington a finales de 1942. Vasily se convirtió en un alto representante oficial, el número tres de la embajada. En realidad, desde la embajada dirigía a todos nuestros agentes en territorio americano. Yo no tenía ningún estatus oficial, era lo que se conoce como un residente ilegal. Me venía muy bien, porque apenas me vigilaban, así podía moverme libremente para ver a mis contactos por todo el país. Cuando nos mudamos a Washington, a principios de 1943, mi padre se convirtió en el agente de información más importante de todo el continente americano. En aquel momento yo no lo sabía, claro, pero lo noté enseguida porque mi padre empezó a asignarme tareas. A veces, antes de salir de casa, me mandaba salir a dar una vuelta alrededor de la casa y me decía que me fijara en lo que pasaba. Al volver, le contaba que en la esquina de la calle había un coche con dos hombres y cosas de ese tipo. Así eran las cosas. Yo era un niño. Tenía diez, once años. No me enteraba mucho, pero de vez en cuando mis padres, a veces mi madre sola, a veces mi padre solo, y a veces los dos juntos desaparecían durante uno o dos días. En aquel momento no entendía muy bien a dónde se iban. Cuando desaparecían de casa, significaba que estaban trabajando en algo. El 17 de septiembre de 1942, las autoridades americanas pusieron a Leslie Groves a cargo del proyecto atómico, un coronel ascendido a general para la ocasión. Él le dio el nombre de Proyecto Manhattan. Groves no era científico, era ingeniero. Acababa de construir el edificio del Pentágono justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de hacerlo, pensaba que le mandarían al frente en Europa o al Pacífico. Por eso, cuando se enteró de su nombramiento para dirigir el proyecto secreto, se llevó una gran decepción. Menos de un mes después de su nombramiento, el 8 de octubre, Groves se entrevistó con Oppenheimer en Berkeley. El 25 de febrero de 1943, Oppenheimer, impuesto por Groves, se convirtió en el director científico del Proyecto Manhattan, aunque no fue por unanimidad. Así es como entró en escena el científico que iba a pasar a la posteridad como el padre de la primera bomba atómica. Robert Oppenheimer era un hombre muy complejo. Sus padres eran inmigrantes alemanes, aunque él nació en Nueva York. Desde muy pronto demostró ser un estudiante brillante, aventajado. Un día un profesor lo mandó a la biblioteca, porque sabía más que él. Estudió en la Universidad de Harvard y se licenció al cabo de tres años. Universidades de todo el país le ofrecieron un puesto, pero eligió Berkeley, en donde trabajó en el ciclotron. Llevó la física nuclear al oeste del país, que por aquel entonces era un desierto en la materia. Groves y Oppenheimer, el militar y el científico, la pareja mítica de la aventura atómica americana. Dos personajes totalmente opuestos que, sin embargo, formaron el equipo perfecto para conducir la locomotora nuclear. Yo creo que Groves eligió a Oppenheimer por dos razones. La primera es que fue capaz de explicarle con palabras sencillas lo que debía ser el proyecto atómico. La segunda razón es que Oppenheimer era joven y ávido de fama. Podía haber elegido a otros científicos o físicos más conocidos. Pero Groves quería a alguien ambicioso, alguien que no escatimase tiempo y trabajase duro. No a alguien que pudiera decir, yo ya tengo el premio Nobel. Oppenheimer era definitivamente el hombre perfecto. La primera misión que Groves asignó a Oppenheimer consistía en la elección y el reclutamiento de científicos. Era un desafío extraordinario. Oppenheimer se convirtió en una especie de seleccionador científico encargado de componer el equipo de científicos más impresionante que se haya visto nunca. Oppenheimer era capaz de reclutar a los mejores talentos científicos a través de todo el país. Iba a verles y les decía, estamos trabajando en un proyecto ultra secreto, no puedo decirles de qué se trata, pero si aceptan, se reunirán con nosotros en un lugar muy hermoso de Estados Unidos y participarán en un proyecto muy importante para el avance de la guerra. Oppenheimer reclutó a los jefes de los laboratorios más relevantes, como Robert Parker, Hans Bethe, Enrico Fermi. Ellos, a su vez, trabajaban con los mejores estudiantes en quienes tenían depositada toda su confianza. Realmente fue una concentración increíble de genios científicos. Enseguida comprendí que el objetivo al que tenía que apuntar eran los científicos. El proyecto Manhattan era una máquina gigantesca y evolucionaba como un animal monstruoso. Yo actuaba como los grandes depredadores. Siempre atacan a la cabeza. Y la cabeza de Manhattan era toda esa reunión de científicos. Tenía contactos desde 1936. Sabía cómo llegar a ellos. Tenía todas las claves. Era mi misión. No podía fallar. En su viaje de 1936, cuando visitó la costa oeste, conoció y se hizo amiga de la mujer de Oppenheimer, ya que ésta era abiertamente una militante comunista activista que distribuía a Octavillas y participaba en las elecciones. Simpatizaron de forma espontánea. Apoyaba mucho a Lisa, de la que era muy amiga. Le ayudó a entrar en la vida privada de su marido, Robert Oppenheimer. Oppenheimer fue impuesto por Groves haciendo caso omiso de las reticencias por su pasado político. Pero el tema de su auténtica relación con el comunismo seguía oscureciendo su nombramiento para dirigir el programa atómico. Durante la Gran Depresión, Robert Oppenheimer empezó a ser conocido públicamente por su ideología de izquierda. Durante los años 30, en las universidades y por todo el país, se apoyaba al Partido Comunista. En ese momento, el fascismo y el nazismo estallaban en Europa y los únicos que se oponían realmente eran las personas cercanas al Partido Comunista. Entonces, se radicalizó. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, el FBI incluyó a Robert Oppenheimer en la lista de personas bajo vigilancia. Y estalló la bomba del pacto germano-soviético. Entonces, todos los testimonios lo revelan. Oppenheimer rompió con ellos. Cuando Groves lo nombró, ya no tenía ningún interés en los soviéticos ni en el comunismo. Le interesaba la potencia americana, aunque seguía siendo un hombre de izquierdas. El general Groves tenía que enfrentarse al segundo gran desafío de la organización del plan. Reunir en el mismo lugar a todos los científicos reclutados que estaban diseminados por universidades de todos los rincones de Estados Unidos. Los científicos estaban repartidos por todas las universidades del país. Y para comunicarse entre sí, no bastaba con el teléfono. Había que escribir, dar documentos a mensajeros que los metían en maletines y se los esposaban a la muñeca. Luego tenían que recorrer en tren todo el país. Enseguida surgió la necesidad de encontrar un laboratorio central. Buscaban un lugar que respondiese a los siguientes criterios. Tenía que estar aislado, fácil de conseguir, capaz de ser protegido. En medio de la tierra, lejos de los submarinos y de los ataques de comandos llegados por mar. Oppenheimer también expuso la necesidad de vastos espacios para poder realizar las pruebas de la bomba. Groves envió a varios oficiales en busca del lugar apropiado, pero ninguno volvió con una propuesta satisfactoria. Entonces Oppenheimer invitó al general Groves a acompañarlo en un reconocimiento por los magníficos parajes de Nuevo México y le convenció rápidamente de que era el lugar ideal. Oppenheimer había estado en Nuevo México en su juventud. Estuvo enfermo durante un año y el último mes de su convalecencia le enviaron al norte de Nuevo México para recuperar fuerzas y se enamoró de la región. Oppenheimer eligió Los Álamos. Para él era el lugar ideal y Groves dio el visto bueno a la elección. La extraordinaria logística del Plan Manhattan enseguida iba a ocupar el decorado impresionante de Weston. Los mejores científicos del país que llegaban de todos los estados ya podían instalarse. Había que construirlo todo. Pero la aventura atómica de los Álamos ya podía empezar. Quizás recuerden la famosa fiebre del oro del siglo XX. Fuera cual fuera el lugar en el que encontraban oro, en una noche aparecía una ciudad. Eran las ciudades champiñón. En mi opinión Los Álamos fue una ciudad champiñón atómica. En pocos meses construyeron un laboratorio, viviendas, edificios administrativos y edificios técnicos para el uranio y el plutonio. Todo se construyó muy deprisa. Un día iba conduciendo hacia Santa Fe y Albuquerque y se me ocurrió un plan para conseguir los secretos de la bomba americana. Toda la ciudad de Los Álamos era un frenesí de seguridad y de control, pero yo ni siquiera tendría que entrar. Lo que tenía que hacer era introducir a otros científicos, nuestros cómplices, que serían nuestros contactos en el interior. Al principio, Los Álamos era un emplazamiento militar. Todo el que estuviese allí tenía que ser militar, incluyendo a Oppenheimer. Iban a nombrarle teniente, coronel. Ya había solicitado el uniforme. El problema era que los científicos que intentaba reclutar ya hacían investigaciones como civiles para importantes proyectos militares. Yo soy universitario. Y los universitarios tenemos un espíritu muy independiente. Yo enseño como quiero. Nadie nos dice cómo tenemos que enseñar. En el caso de los militares es todo lo contrario. Este hecho provocó conflictos con esos científicos tan inteligentes. Tenían la sensación de que el ejército les estaba hostigando. Intentaron que los científicos acatasen la disciplina militar. Entre ellos había un hombre maravilloso, Richard Friedman. Era el bromista del grupo. Buscaba aberturas en la alambrada y salía del recinto. Después entraba por el puesto de control y así sucesivamente. Siempre le preguntaban, ¿pero cuándo ha salido usted? La tensa relación que había entre militares y científicos nos mete de lleno en la dimensión humana de los álamos. Nunca se llegó a disipar la sospecha de deslealtad que desde el principio planeaba sobre unos científicos cuyos orígenes eran de lo más variado. Se sabía que muchos de ellos eran de izquierdas, incluso de ultraizquierda. Por eso los vigilaban, no se fiaban de ellos. Eran sospechosos para los militares americanos que no eran muy progresistas. Es más, estaban lejos de ser progresistas. Los científicos fueron reclutados por su talento científico. Solo después comprobaron y evaluaron el pasado personal. Realmente no se planteó como un gran problema. Eran los amos del juego. Los necesitaban. No podían hacerlo sin ellos. En cierto modo, eran ellos los que tenían el poder. En los álamos debía reinar un ambiente, un clima desconcertante. El poder científico y el poder militar estaban condenados a entenderse por el éxito de la investigación atómica. Los hombres que encarnaban estos dos poderes, a quienes unía una confianza recíproca, se reunieron para llegar a un acuerdo sobre las normas de funcionamiento, que en ocasiones eran antagónicas. Groves no quería que se compartiesen los conocimientos. Quería compartimentar. Este era uno de los puntos de conflicto entre científicos y militares. Los científicos decían, necesitamos saber en qué están trabajando los demás. Oppenheimer presionó para conseguir más comunicación entre los científicos y entre las diferentes disciplinas. Al final, Groves lo autorizó a regañadientes, porque realmente él no quería. Debió comprender que había una diferencia entre seguridad y secreto. Los mismos científicos imponían el secreto. Eran conscientes de la necesidad de mantener la mayoría de estas informaciones en secreto para prevenir posibles consecuencias. La experiencia me ha enseñado que, para conseguir secretos, hay que entrar en la historia de quienes los guardan. La historia personal determina los comportamientos. La mayoría de los científicos que vivían en las casas de madera de los Álamos eran emigrantes judíos que venían de Europa huyendo del antisemitismo. Conocían muy bien su historia. La había vivido en mi propia carne en Alemania e incluso conocía a algunos de ellos a quienes había ayudado a escapar. Desde luego, no habría habido bomba atómica si buena parte de los científicos que estaban allí no hubiesen sido refugiados de la Europa ocupada y no hubiesen vivido en primera persona la experiencia del mal absoluto que representaba Hitler. Para la mayoría de los físicos nucleares, la posibilidad de que los nazis tuvieran la bomba era una motivación para trabajar duro. Parte de la familia de Oppenheimer fue asesinada en Alemania. Enrico Fermi tuvo que huir de Italia porque su mujer era judía. Para la mayoría de ellos era una cuestión muy personal. La investigación científica que se realizaba en los Álamos era excepcional y generalmente terrible para los científicos. Era la primera vez en la historia que los investigadores trabajaban en la puesta a punto de un arma que podía destruir a toda la humanidad. ¿Qué científico no se cuestionaría en lo más profundo de su ser el papel que estaba desempeñando en esa aventura apocalíptica? Los científicos se sentían a la vez entusiasmados con su trabajo porque estaban a punto de descubrir algo formidable. Inquietante pero formidable. Y al mismo tiempo eran conscientes de estar aventurándose en un terreno muy peligroso. Los investigadores que vivían en los Álamos debieron sentir un gran cargo de conciencia. Debían tener la sensación de decidir sobre la vida y la muerte de la humanidad. Y eso es terrible. Sabían lo que hacían. Nadie quería lanzar una bomba nuclear sobre una ciudad, pero eran conscientes de que si fabricaban la bomba podrían detener antes el conflicto más terrible que había conocido la humanidad. De modo que eso pesaban los pros y los contras. Oppenheimer es el ejemplo perfecto. Creo que habría sido más feliz si no hubiese sido posible fabricar la bomba. Pero era posible. Sabían muy bien lo que las armas nucleares iban a provocar. Y creo que pensar que realmente fue él quien dio al mundo esta tecnología siempre pesó sobre su conciencia. A veces su rostro parecía torturado, inquieto o ausente. Cuando vemos fotos nos preguntamos qué está pasando en ese rostro. Porque en su expresión se ve que algo le perturba e incluso le tortura. Desde la primera vez que lo vi, lo leí en sus ojos. Todas sus luchas interiores se reflejaban en ellos como si fueran un espejo. Me preguntaba cómo un hombre como él, con su genialidad, podía ser tan vulnerable. Sabíamos que en el recinto cerrado de los álamos se estaba instalando una vida cotidiana. Una verdadera sociedad autónoma con sus ritos comunitarios. Pero en el exterior, el mundo continuaba con su existencia. La historia proseguía su camino tumultuoso. El fallo estaba ahí, dentro del recinto aislado. Los interrogantes sobre la bomba atómica debían llevar a los científicos a una actualidad cada vez más apremiante. Me había sabido ganar su confianza. Solo tenía que esperar a estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. En las comidas de los álamos, en los momentos de relajación, se hablaba mucho. Y yo pienso que muchos de ellos hablarían, discutirían, yo diría que incluso intelectualmente, sobre el futuro de la bomba con la idea de que la Unión Soviética no debía permanecer en la ignorancia. Estos científicos comprendieron, y fueron de los primeros en hacerlo, que si solo un país poseía el arma terrorífica, podría acabar en drama. Porque podría caer en la tentación de utilizarla para asentar su supremacía internacional. Los científicos americanos querían hacer partícipe a la Unión Soviética. En primer lugar, porque estaba claro que era un adversario de Estados Unidos. Y después, porque también estaba claro que era un Estado con posibilidad de crear un equilibrio, de compensar. Había pocas posibilidades de que otros países pudieran contrarrestar el poder de Estados Unidos. La Unión Soviética podía hacerlo. Tenía recursos tanto materiales como intelectuales e ideológicos. Por eso no tenían otra elección. En un momento dado, algunos decidieron, y es una hipótesis personal, transmitir ciertas cosas que sabían a gente que podía sacar la información. Porque no se me ocurre cómo, sin la ayuda de cómplices importantes, semejante avalancha de papeles e información pudo inundar literalmente los laboratorios soviéticos. Se pueden tener opiniones extremas en una dirección o en otra. Eso no significa que vayas a traicionar a tu país. En mi opinión, Oppenheimer fue un ciudadano americano leal. Se acercaron a él para que entregase los secretos de los álamos a los soviéticos. Pero él dijo que ese no era el camino que había que tomar. Si era lo que había que hacer, lo harían otras personas con puestos más relevantes en el gobierno. Sería un asunto entre el gobierno americano y el gobierno soviético, que por aquel entonces era nuestro aliado. Yo creo que una vez que Estados Unidos entró en guerra y Oppenheimer se unió al Proyecto Manhattan, se convirtió en un ciudadano americano leal y no desveló ningún secreto. No podemos desvelar los nombres de los científicos americanos que trabajaron abiertamente para nosotros. No podemos hacerlo por cuestiones éticas. El caso de Leo Tzilard me hizo reflexionar. Había manifestado demasiado abiertamente su simpatía por la Unión Soviética y fue censurado en los álamos. No debía ocurrirles a otros y menos a Oppenheimer. Saqué el tema en su casa muchas veces. El drama de Oppenheimer era la fidelidad. Fidelidad a su país, pero también fidelidad a sus ideas progresistas. Había que protegerlo de él mismo. Por eso nunca le empujé a anteponer sus opiniones. Ella tenía otros objetivos. Concretamente quería lo contrario. Pedirle a Oppenheimer que mostrase menos simpatía hacia la Unión Soviética, hacia el movimiento progresista. Dicho de otra manera, pedirle que fuera más discreto en ese plano. No olvidemos que cuando Sarubina se dirigió a Oppenheimer para pedirle un puesto de trabajo para algunos alemanes antifascistas, no se negó. Y esas personas fueron contratadas. Esos hombres habían huido de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Uno de los hombres que fueron contratados para trabajar en la bomba atómica era Klaus Fuchs. Klaus Fuchs era un auténtico militante. Su activismo procomunista era público y notorio. En 1950 fue detenido en Estados Unidos y pasó nueve años en las cárceles americanas. Cuando fue liberado regresó a Alemania del Este, donde fue recibido y condecorado como un héroe nacional. Además de a Fuchs, conseguí meter a más científicos cómplices. Más tarde desempeñarían un papel decisivo para proteger a Oppenheimer y su equipo. Otros, como Ponte Corvo o Hall, garantizaron la transmisión de información sin planteárselo. Ted Hall era solo un adolescente. Se licenció en Harvard a los 18 años. En los álamos trabajaba sobre las masas críticas, la cantidad de materia necesaria para hacer la bomba atómica. Trabajaba en los dos proyectos de bomba, Little Boy y Fat Man, así que ocupaba una posición privilegiada desde la que podía transmitir mucha información sensible. A Theodore Hall se le conocía bajo el apodo Demlad. Transmitía documentos en paquetes, subrayo, en paquetes. Los enviaba directamente desde los álamos a través de agentes soviéticos. Habíamos establecido nuestras bases alrededor de los álamos, especialmente en Santa Fe y Albuquerque. Muchos de nuestros agentes se instalaron allí. Las dos ciudades se convirtieron en auténticos nidos de espías de todos los orígenes y de todas las nacionalidades. Incluso compramos un restaurante de comida rápida que se convirtió en nuestra oficina central. Nuestros científicos cómplices, como Fuchs o Hall, sacaban documentos de los álamos y se los entregaban a unos agentes a los que denominé mensajeros. Estos cogían el tren en la estación de Albuquerque para llevar los documentos a Washington, de donde salían hacia Moscú por valija diplomática. El sistema era una cadena perfectamente cerrada. Además, duplicamos las redes de transmisión. Todos ignoraban el papel de los otros eslabones de la cadena. Mi madre estaba en contacto con 18 agentes. Creo que ninguno de ellos conocía su nombre verdadero. Era un engranaje que funcionaba a la perfección. La conexión estaba muy bien establecida. Y había gente maravillosa como Morris y Leontina Cohen-Croyer. Recibían los documentos y se encargaban de la conexión. Morris Cohen era el jefe de la red que establecía alrededor de los álamos. En cuanto a Lona Cohen, era la más brillante de nuestros mensajeros. Un día Lona fue a la estación de Albuquerque. Esto sucedió en 1945, así que llevaba encima los últimos documentos. Había inspectores del FBI por todas partes. Entró en los servicios y metió los documentos en una caja de Kleenex. Al pasar el control, le dio la caja al inspector y fingió que se le olvidaba. Después subió al tren. Lona me confió que lo hizo sin pensar, pero que una voz interior le decía que el inspector le devolvería la caja de Kleenex. Y así fue. Unos meses antes, a finales del verano de 1944, Elizabeth Sarubina y su marido fueron convocados repentinamente a Moscú por el KGB. La organización que Elizabeth había puesto en marcha funcionaba por sí misma de forma eficaz, así que la operación de espionaje llegaba a su fin con total éxito. La información robada en los álamos no cesaba de enriquecer los laboratorios del proyecto atómico soviético. La marcha repentina de la pareja de espías era muy extraña, sobre todo porque iba acompañada de un hedor a escándalo y traición. En aquel momento no supe la razón. Solo me dijeron, mañana cogemos un avión. Y eso fue todo. Hoy la conozco muy bien. Un ayudante de mi padre, un tal Mironov, escribió una carta a Stalin y otra a Hoover. En ellas afirmaba que mi madre era una espía alemana y mi padre un espía japonés. E hizo la lista de todos los agentes secretos de la embajada. De todos. No fueron detenidos, pero los interrogatorios fueron muy duros, sobre todo los de Basile. Lisa estaba fuera de sospecha. La investigación duró seis meses. Luego se paró. Todas las acusaciones hechas en nuestra contra se desmoronaron. Incluso me concedieron la estrella roja, la mayor distinción militar. Cuando los americanos lanzaron la bomba sobre Japón, yo estaba en Moscú. Vi las imágenes de Hiroshima y Nagasaki. Y no pude evitar pensar en todos esos científicos pacifistas con Robert Oppenheimer a la cabeza, que habían creado la fuente de todo este horror absoluto. Algunos políticos americanos pensaron que con el arma atómica, el siglo XX sería el siglo americano. Los documentos muestran que determinados políticos y dirigentes, incluso antes del fin de la guerra, realmente lo querían. Incluso un país democrático con semejantes medios y sin nada que lo contrarreste, acaba en una dictadura. No es una hipótesis, ya ha sucedido. En 1945, Hiroshima permitía a los americanos ocupar Japón directamente, sin combates y crear un viceemperador americano en la persona del general MacArthur. Pero MacArthur no estaba sometido a ningún control democrático. La explosión de la bomba soviética en Kazajistán creó una nueva situación histórica. Estados Unidos ya no era el único país que poseía la bomba atómica. Frente a él, la Unión Soviética accedía al rango de superpotencia y podía tratarlo de igual a igual. Los americanos se quedaron impactados al descubrir que la Unión Soviética tenía la bomba atómica. Los responsables de Washington pensaban que los soviéticos llevaban un retraso de hasta 10 años. Nadie se esperaba que la tuvieran en 1949. La situación de punto muerto que existe hoy sobre el control internacional de la energía atómica debe terminar. Esta asamblea debe hacer frente a esta cuestión, por el bien de la humanidad y la paz en el mundo. Lo que sin duda no habían previsto los científicos era que gracias al espionaje íbamos a vivir unas décadas de coexistencia pacífica entre los dos bloques. Al final asistimos a la creación de un mundo denominado bipolar que aguantó gracias a Dios hasta 1991. Y eso nos permitió disfrutar de una mayor estabilidad en el mundo de la que hay hoy. Y todo ello tenemos que agradecérselo a los servicios de inteligencia y a los científicos americanos. Y a los nuestros, que crearon la bomba. El director de los servicios de inteligencia que me reclutó me dijo una vez, el anonimato es la mejor recompensa para un agente secreto. Pero para mí, la auténtica recompensa es que yo sé lo que hice para que la Unión Soviética tuviera la bomba atómica. A mi madre la echaron de los servicios de inteligencia después de la guerra. Nunca se quejó, pero nunca lo perdonó. La muerte de Sarubina fue inesperada. Podría haber seguido viva, pero se cayó al salir del autobús y se rompió una pierna. No sobrevivió a la operación. Eso es lo que me han contado. No sé si es verdad. Yo creo que se llevó muchos secretos a la tumba. En mi opinión, las personas que eligen en el trabajo de agente secreto, sobre todo cuando lo hacen como agente ilegal, deben hacerse a la idea de que nadie hablará de ellas y permanecerán en el olvido durante muchos años. Esto se aplica sobre todo a los agentes secretos que nunca han sido descubiertos. Mi madre no es la excepción. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.